La humanidad enfrenta uno de los retos más importantes de toda su historia, poder alimentar más de 7,800 millones de personas en todo el mundo. Pero antes quiero decirte que este contenido es llevado hasta ti por H2O AI, la plataforma de inteligencia artificial que utiliza más de la mitad de las empresas del Fortune 500 y que ahora llega a México y América Latina a ayudar a las empresas en su transformación digital aplicando inteligencia artificial de una manera muy práctica, amigable y sencilla. Te invito a ti como líder futurista y visionario a que los contactes. Puede parecer alarmista, pero la crisis alimentaria ha crecido de manera acelerada en los últimos 20 años, originando que tan solo a finales del 2021 más de 800 millones de personas sufrieran hambre, de acuerdo con cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación ha detectado que la crisis alimentaria no se ubica tan solo en ciertas regiones, sino que ésta se ha extendido a todo el planeta. Y estos son los tres factores que han agravado la crisis de alimentos. 1. Los efectos de la pandemia en la cadena de suministro. 2. Los fenómenos meteorológicos extremos. Y 3. La guerra en Ucrania que ha fracturado los procesos productivos a nivel mundial. Cada año se desperdicia 931 millones de toneladas de alimentos. El 17% de los mismos suelen terminar en la basura de nuestras casas, comercios minoristas o restaurantes. Un desperdicio que la ONU estima en 400 mil millones de dólares al año. Existe la esperanza de que la tecnología nos ayude a enfrentar este reto del cual depende nuestras vidas. Toda nuestra existencia. Uno de los adelantos tecnológicos para prevenir la inseguridad alimentaria tienen que ver con los desarrollos que previenen catástrofes. Los gobiernos, así como los productores, pueden saber con anticipación cuándo se producen estas crisis meteorológicas que pueden afectar completamente las cosechas. Estas herramientas hacen posible entender y pronosticar mejor las crisis alimentarias y sus repercusiones. Otra de las tecnologías son las computadoras personales alimentarias que permiten generar microclimas según las necesidades de las plantas y alimentos. Por ejemplo, dotándolos de cierta luz, agua o nutrientes necesarios para fomentar su crecimiento. Las ventajas es que pueden usarse en espacios pequeños como la cocina, oficinas o escuelas, facilitando el cultivo en lugares cerrados. De esta forma, las computadoras replican las condiciones de los ecosistemas, todo esto controlado por inteligencia artificial. La pérdida del 40% de alimentos después de su cosecha y durante su procesamiento en África, Asia y Latinoamérica, entre otras cosas, es por la falta de cámaras frigoríficas. Un invento como Cole Hobbs está revirtiendo esta problemática. Se trata de frigoríficos que funcionan con energía solar y que aumentan la vida útil de los productos de 2 a 21 días. Según la ONU, se han podido reducir los desperdicios de alimentos hasta en un 80%. De igual forma, un aspecto que toma mayor relevancia es la comida producida tecnológicamente, sobre todo en lugares como Silicon Valley, donde empresas como Impossible Foods buscan sustituir alimentos procedentes de animales por unos de origen vegetal. Por otra parte, está la técnica de crear alimentos tomando una muestra de las células del animal y reproduciéndolas en un laboratorio hasta lograr auténticas piezas de carne completas sin tener que sacrificar al animal. 2035 es el año en que se estima que las tecnologías de alimentos iniciarán un ascenso que no tendrá vuelta atrás. Claramente, la mano de obra agrícola es cada vez más escasa, lo que genera problemas en la proveeduría de alimentos en las grandes ciudades. Países como Singapur o Chile están solucionando esto a través de huertos verticales en zonas donde la disponibilidad del suelo es muy poca. No se trata solo de espacios de cultivo en las paredes de los hogares, sino de edificios completos dedicados a la agricultura. Estos modelos de producción generan beneficios logísticos y de costos, utilizando la experiencia milenaria de quienes deciden trasladarse del campo a la ciudad, así como sistemas de alto rendimiento de agua y bajo consumo energético, consagrándose como la actividad tecnológica sustentable del futuro. La falta de alimentos a nivel mundial es una problemática que va en aumento, y una advertencia para que los gobiernos y las empresas prioricen iniciativas que fomenten la producción, el suministro y el consumo nutritivo. Es hora de ver por una tecnología más sostenible, menos costosa y más accesible. La tecnología bien utilizada puede ser una aliada muy importante ante esta gran problemática que estamos empezando a vivir, la crisis alimentaria.